Me gusta intenso, me gustas tú Me gusta toda hora, me gusta fuerte, me gusta en casa Me gustas tú, me gusta siempre, me gusta toda hora Me gusta en el break, me gustas tú, me gusta con amigos Me gusta fuerte, me gusta afuera, me gustas tú Es Nescafe, me gusta intenso Es Nescafe, me gusta intenso, me gustas tú